Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Un dato que no se nos debe de pasar, ¿ok? Hoy es 11 de febrero del 2022, son las 7 con 27 minutos de la mañana. Antes de irme a trabajar, quiero recordarte este detalle. Está todavía habilitada la encuesta que nos colocaron en el Consejo Técnico Escolar. De pronto, cuando vivimos el Consejo Técnico, pues se nos pasan algunos detalles. Y, pues, aquí estoy yo para recordarte que todavía estamos sin fechas. A mí también se me había pasado, pero bueno, al final todavía estamos en tiempo para poder contestar lo que nos preguntan y la invitación que nos hicieron sobre la detención de necesidades de formación docente, rezago y abandono escolar. Aquí vamos a ver qué nos están preguntando y te dejo la liga aquí abajo por si tú quieres participar en esta encuesta. Y aunque luego la CEP quiere hacer caravanas diciendo de ¡Ay, cientos y millones de maestros participaron en la encuesta del Consejo Técnico! Bueno, a lo mejor y sí toman en cuenta el punto de vista del docente. Por eso es que vamos a tener que llenar la encuesta. Te la dejo y ojalá puedas participar. Esto viene en la guía del Consejo Técnico y dice Maestras y maestros, con el propósito de conocer las necesidades de formación y de apoyos didácticos de las y los docentes del país, les invitamos a contestar la encuesta Detección de necesidades de formación docente, rezago y abandono escolar que se encuentra en la siguiente liga. La encuesta está dirigida exclusivamente al personal docente y técnico docente de educación básica y estará disponible del 28 de enero al 15 de febrero del 2022. Es 11 de febrero, estamos en buen tiempo, digo, llénale el fin de semana tal vez y ahorita vas a ver qué nos están preguntando. Bien, aquí entramos directamente a la página, viene la misma introducción. Muchas gracias por su participación, le damos continuar y primero nos piden datos generales. Voy a llenarlos y pasamos a la siguiente parte. Bien, un dato interesante es que está dirigido solamente para docentes y técnicos docentes, sin embargo ya dejaron habilitada la opción otro. Entonces, bueno, lo voy a colocar otro porque en este momento soy asesor técnico pedagógico, pero bueno, ojalá tomen en cuenta mi punto de vista. Dice, pérdida de aprendizajes. ¿Aplicó una evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar? Si pones que sí, miren, esa es la 1, se te habilitan 6 más. Si pones que no, pues mira, así ya, no te la coloca. Voy a poner sí porque las escuelas donde yo estuve asesorando, pues sí lo aplicaron. ¿Cuál fue la evaluación diagnóstica que usted aplicó? Puede elegir más de una opción. La que la CEP sugirió, la que realizó la entidad federativa, la que se desarrolló en el plantel, la que usted desarrolló para su grupo. Entonces tiene que ser la 1 y la 4. Califique del 1 al 4 la pérdida de aprendizajes que ha detectado en sus estudiantes, donde 1 es muy baja y 4 es muy alta. Es un 3. ¿En qué aspectos formativos pudo detectar problemáticas a partir de la evaluación diagnóstica? Puede elegir más de uno. Comprensión lectora, pensamiento matemático, expresión oral y escrita y aspectos actitudinales del área socioemocional. Sí, también. 5. Enumere del 1 al 4 los temas en los que los estudiantes presentan mayor carencia de conocimiento dentro del lenguaje y comunicación, donde 1 es el menor, menor carencia, y 4 es el de mayor carencia. Y aquí están numerados. Tienes que colocar el numerito del 1 al 4. Ahí está. 6. Enumere del 1 al 3 los temas en que los estudiantes presentaron mayor carencia de conocimientos. Lo gracioso es que matemáticas no son temas. Estos 3 son los ejes, pero bueno. Donde 1 es el de menor carencia y 3 es el de mayor carencia. Bueno, aquí tuvo, en primer lugar estuvo manejo de la información. Segundo lugar este y tercer lugar este. Ahí está. 7. ¿Qué acciones ha llevado a cabo para atender la pérdida de los aprendizajes? Puede elegir más de una acción. Ninguna. ¿Cómo crees? Asesorías grupales, asesorías individuales, visitas domiciliarias a los estudiantes, comunicación con los padres de familia, aplicación de alguna herramienta o instrumento pedagógico, y asesorías individuales dentro del aula. ¿Qué materiales o instrumentos pedagógicos utiliza para atender la pérdida del aprendizaje? Los que la se produce, los que produce la entidad federativa, los que ha desarrollado en el plantel, los que usted elabora para su grupo u otro. ¿Qué tipo de apoyos requeriría para atender la pérdida de aprendizaje? Cursos en metodologías especializadas, sí. Material didáctico específico que atiende a la pérdida de aprendizajes en los temas fundamentales del currículo, por supuesto. Asesoría técnico-pedagógica para orientar las formas de organización e intervención en el aula, si la requieren, ¿por qué no? Tutoriales de acompañamiento cercano, muchos maestros no quieren tutorías, así que lo voy a dejar en blanco. Reuniones entre pares para el intercambio de ideas sobre necesidades, fortalecias y estrategias exitosas de los colectivos docentes, eso me parece interesante, y otro. Complete el siguiente cuadro a partir de su experiencia. Metodología, aprendizaje colaborativo. ¿La conoce? Sí. ¿Ha tomado cursos sobre ella? Sí. ¿La ha utilizado en sus alumnos? Por supuesto. Aprendizaje basado en problemas. Si lo conozco, si he tomado cursos y si la he aplicado. Método de casos. Si la conozco, no he tomado cursos y tampoco la he utilizado. Aprendizaje basado en proyectos. Sí, no y sí. La simulación. Órale, metodología de la simulación. Pues sí la conozco, pero no he tomado cursos de ella y tampoco la he aplicado con los alumnos. Relación tutora. Esta sí no la conozco. Tampoco he tomado cursos y tampoco la he utilizado. Aprendizaje en el nivel apropiado. Órale, esa sí no me suena. Tampoco y tampoco. Y aprendizaje acelerado. Wow, esa sí no la has escuchado. De hecho, sería bueno tomar una captura de pantalla de esto para investigar un poquito más. Vamos al momento 2. Pregunta sobre el abandono escolar. 11. ¿Ha detectado abandono escolar en su grupo? Sí, sí se ha detectado. ¿Qué acciones ha llevado a cabo para tener el abandono escolar? Utilizan un sistema de monitoreo, asesorías individuales, envío de material para responder en casa, visitas domiciliarias, eso se ha dado, comunicación con los padres de familia, acciones planteadas en los consejos técnicos, aplicación de alguna herramienta o instrumento pedagógico en línea, se ha hecho, ahí está. ¿Qué materiales o instrumentos pedagógicos utiliza para evitar el abandono escolar? Puede elegir más de uno. Los que la se produce y los que se desarrollan para el grupo. En su escuela, ¿se utilizó algún sistema de alerta temprana para identificar el abandono escolar? En esta ocasión, sí se utilizó. Ahí está. Siguiente elemento. Necesidades de formación continua. De las ofertas de formación docente que pueden ser atendidas fuera de la escuela. Fuera de la escuela. Seleccione las tres que considera más útiles para atender a las necesidades de su formación. Desde aquí está mal, ¿no? O sea, de las ofertas de formación docente que pueden ser atendidas fuera de la escuela. ¿Por qué tiene que ser todo fuera de la escuela? ¿Por qué no nos pagan por ese tiempo? Pero bueno. Bien, vamos a seleccionar las primeras tres. Cursos, talleres y diplomados. Voy a dejar fuera conferencias y congresos. Me gustaría agregar otra. A ver, voy a quitar talleres. Y voy a agregar otras. Y aquí le voy a poner que los cursos sean dentro de mi horario. A ver si nos hacen caso, ¿no? Porque siempre es así, fuera de su horario. De las ofertas de formación docente que pueden atenderse desde la escuela o zona escolar. Seleccione la que considere más relevante para su formación. Asesoría técnico-pedagógica, tutorías, reuniones entre pares. Esa me parece interesante. De los siguientes campos, seleccione tres que considere los más importantes o de su interés en cada ámbito para recibir capacitación o formación. Entonces, tenemos tres ámbitos y tenemos que seleccionar tres de cada uno. Ok, aquí me voy a ir por del ámbito uno. Pensamiento lógico-matemático. Horario escrito. Tecnológico y robótico. A ver. De la dos, planeación, evaluación. Y diseño de estrategias didácticas. Voy a cambiar una. Planeación la voy a cambiar por innovación y creatividad. Ámbito tres. Educación financiera. Que por cierto, más tarde te voy a subir un curso de educación financiera. Ojalá lo puedas tomar. Es completamente gratuito. Inteligencia emocional. Y cuidado de la salud. No sé. No, diversidad e inclusión educativa. Ahí está. Tres de cada uno. Seleccione tres temas y contenidos de formación que considere se necesitan atender para fortalecer su práctica docente. Pues voy a poner el de evaluación. El de planeación. Y este que es uso de recursos. Uso educativo de recursos digitales e informáticos para la enseñanza presencial y a distancia. Seleccione la modalidad que más le favorece para acceder a una oferta formativa. Semi presencial, ¿no? Puede ser presencial o semi presencial. Sobre los recursos tecnológicos. Seleccione los recursos tecnológicos con los que cuenta para desarrollar sus clases y actividades escolares con sus alumnos para el trabajo a distancia. Bien, ahora vamos a poner computadora e internet. Porque de pronto, híjoles, también y televisión. Bueno, ellos nos dicen, a ver, ¿qué tienes? Y eso lo utilizamos para darte las clases, ¿no? Y no te doy dinero. Seleccione el recurso tecnológico que más ha usado para estar en comunicación con sus alumnos para el trabajo a distancia. Pues celular, ¿no? Celular. Aquí también voy a tener que seleccionar celular para que tenga coherencia. Sobre los recursos didácticos. Y ya terminamos. Seleccione tres recursos que considera apoyan de mejor manera su función docente. Pues vamos con el libros de texto, obviamente. Hay uno que dice juegos didácticos, dominos, numéricos, legos, rompecabezas. Este me parece interesante. Acceso a internet a la escuela. Acceso a plataformas de la SEP. Papelería básica. Híjoles, vamos a quitar libros de texto porque eso ya no los dan de cajón. Y vamos a seleccionar otro. Programas y juegos de cómputo. Didáctico e interactivos. Ahí está. Su opinión es muy valiosa. Por favor, completa la información faltante. Dice aquí que me falta la número 10. Ok, vamos a regresar a la número 10. Yo pensé que ya estaba. Miren, 10. Pues miren, ya está lleno el número 10. Yo no veo ningún error. No me falta absolutamente nada. Pero no me deja avanzar. ¿Qué quieren? Que le ponga a todo sí. Pues, SEP, tu encuesta no sirve. No me deja avanzar. No me deja avanzar. Y eso que ya aquí está todo en verde. Porque vean, se pone el cuadrito como en verde. Ya está en verde, pero el cuadro grande está en rojo. Como si algo me faltara. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No contestarlo? No, no se puede. Pues no, no deja avanzar. Compañeros maestros. Ojalá ustedes puedan terminar de contestar. Si ven que les marca en rojo el cuadro. Aquí, por ejemplo, vean este detalle. Está en rojo. Significa que no se ha contestado la pregunta. Tiene que aparecer en verde. Y, pues, por eso la SEP no me deja avanzar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como siempre, es una simulación. Sus encuestas que no sirven. Secretaría de Educación. Voy a mandar un mensaje en Twitter. A ver qué me contestan. Y, pues, nada. A esperar la respuesta oficial de las autoridades. Sin embargo, bueno. Les dejo aquí la liga. Por si ustedes pueden llenarla. Participen. Ojalá nos hagan caso. Y que la capacitación, por ejemplo, ya sea presencial. A distancia. Pero que nos den una buena capacitación que necesitamos. ¿Ok? Les dejo la liga aquí abajo. Yo no la puedo mandar. Porque, pues, no me deja avanzar. Así que voy a estar en redes sociales. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.